No me dejes de querer, te pido No te vayas a ganar, mi olvido Sin la voz, el alma muere derrotada Desesperada en el dolor, sacrificada por nuestro gran cariño Que nunca volverá una copa más No te vayas a ganar, mi olvido Sin la voz, el alma muere derrotada Es la ley de la vida, es la ser y no ir Nuestro amor, el alma muere derrotada Es la ley de la vida, es la ley de la vida Solo a tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quieran conozco y nació No te vayas a ganar, mi olvido No te vayas a ganar, mi olvido Sin la voz, el alma muere derrotada No te vayas a ganar, mi olvido No te vayas a ganar, mi olvido No te vayas a ganar, mi olvido